¿Qué hay ahí? Pero ahí va a ser raro, eso sí Bueno, eso sí crece completamente contemporáneo En la época ya... Uy, mira... Mira cómo se buggean los gráficos ahí Escuché de eso, mira Eso es normal Mira Ah, mira, a ver... Oh, ¿y esto? Parece que decimos... Oh, ¿y esto? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? A ver... Esto es completamente nuevo... Esto no había visto cosas parecidas... No se puede ver... Es muy rico... No se puede ver... Pero no se puede ver... No se puede ver... ...es muy libre... El... Lo haces... ...es muy libre... de los clásicos cuales hicieron el remaster en el puro 2 no es cierto pero eso, el S-Collection es el doble, bro, escudo eso son todos retrocompatibles, ¿no? o sea, yo digo los juegos normales porque en realidad yo ya los tengo, yo ya tengo los tres oye, esto se ve más grande de lo que he pensado no, este yo creo que se mantiene todo para caerse aquí, ¿sabes qué? a esta altura se ve bien la vista no se puede mover pero si lo muevo no voy a poder ah no, ya sé lo que tendría que hacer para eso está esta esa la coloco ahí en todo caso en lo que respecta a mí igual como que me da lo mismo la ubicación que usa siendo Assassin's Creed lo vamos a jugar igual entonces que sean vikingos, ¿no? es como que me da lo mismo no, no me va a cambiar eso, es la percepción el único detalle es que, bueno, lo que ya había comentado que, o sea, como no tiene un indicador de misiones como claro me preocupa que no sea, que se vea como tan disperso por aquí yo puedo aceptar bex i'm closing in on the data packet i see it it's encrypted but nothing i can't handle i got the data here it comes me estoy deseando es un vídeo esto es como lo que había en el asasin 2 o en el juego en esos dos había una parte en la que había que resolver unos puzzles y todo desde lo que hay un vídeo completo y cada puzzle era como un segundo el vídeo la que voy a querer sacar